El Consejo de Urense abrirá mañana al tráfico la Rúa Consejo, cerrada desde finales de marzo por las obras de reforma del firme, la ampliación de aceras y la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento. Se acortan de esta manera los plazos previstos para la ejecución de los trabajos que debían finalizar el 16 de septiembre. La obra, que costó 506.000 euros, está cofinanciada entre Consejo y Diputación.